Gracias, le recuerdo que estamos platicando con el doctor Juan Miguel Alcántara Soria, un experto en temas de seguridad y temas políticos. Doctor Juan Miguel Alcántara Soria, ¿qué va a pasar en el caso de la agresión a los jóvenes universitarios de Guanajuato? Hay gente que habla de ya una abierta impunidad. ¿Realmente va a haber sanción o va a pasar lo que muchos temen, que el tema se va a pasar y se va a olvidar? Hay de entrada una enorme indignación de la población estudiantil que se ha manifestado en marchas de más de 12.000 estudiantes en la capital del estado, como nunca había habido marchas de este volumen de personas y además en este caso específicamente de estudiantes, que por supuesto no van a permitir la impunidad. Están con toda fuerza, energía y afortunadamente también apoyados no solo por el rector de la universidad, sino ya por los rectores de toda la Asociación Nacional de Universidades. Entonces, esta primera parte en la que hay un apoyo claro, evidente, contundente de la universidad con asesores jurídicos a las familias de las víctimas, tanto a la persona joven fallecido como a la estudiante también lastimada, lesionada, y a los otros tres estudiantes que también estuvieron como víctimas potenciales de una tentativa de homicidio, este seguimiento que está dando la comunidad estudiantil enérgico, pero al mismo tiempo pacífico, va a ser un componente, una condición que va a facilitar que no haya impunidad. Este viernes pasado, 6 de mayo, se celebraba la audiencia que se había pedido la extensión del plazo constitucional para que ya resuelva el juez federal bajo qué condición jurídica van a quedar los dos elementos, un marino y un elemento de la policía militar hoy adscritos a la Guardia Nacional para que resuelva su responsabilidad sobre este homicidio, sobre estas lesiones, más la tentativa a los jóvenes. Esas son condiciones que seguramente van a pesar mucho y que van a resolver las pifias de la Fiscalía General de la República que en un primer momento puso a disposición a otro elemento de la Guardia Nacional que el juez consideró que no se aportaron elementos suficientes para vincularlo a proceso porque parecía que no era él el que había disparado. Hoy sí ya con los elementos que han aportado tanto la Fiscalía de la República como los abogados de las víctimas, parece ser que ya hay contundencia de evidencias para que se pueda judicializar y vincular a proceso. A ver, doctor Juan Miguel Alcántara Soria, en la memoria de muchos de nosotros está el 2 de octubre del 68, está la masacre del 71, en tiempos de Díaz Ordaz y de Echeverría, está, bueno, pues el crimen de Ayotzinapa y hoy Guanajuato. Todos casos de jóvenes y todos que terminaron, pues, en una sacudida nacional que no se ha olvidado. Bueno, ¿qué decimos de estos parámetros hoy con esta agresión en Guanajuato? Hay, por supuesto, el riesgo de impunidad, pero me parece que hay también condiciones o circunstancias de tiempos, de lugares que pueden darnos expectativas fundadas de que ahora no vaya a haber impunidad. ¿Por qué? Primero, porque es tan obvio el atropello, el exceso en el uso de la fuerza, que no tiene ninguna justificación, porque ha reconocido la propia Guardia Nacional, cuando emite el mismo día, 27 de abril, su comunicado, que los jóvenes no estaban cometiendo ninguna actividad ilícita, que no agredieron, que no pudieron en riesgo a nadie, por lo tanto, ya hay un reconocimiento de la Guardia Nacional del exceso de actuación de los elementos que le pertenecían a la corporación. Por el otro lado, este acompañamiento que, repito, está haciendo la rectoría de la Universidad de Guanajuato a las víctimas, me parece que va a ser muy relevante para asegurarnos que el juzgado federal sí vincule a proceso y se lleve un proceso que termine en una condena, no sólo a los dos elementos que se están presentando como presuntos responsables, sino también a los mandos, porque los mandos también tienen responsabilidad en cuanto al carácter con el que deben conducir a sus cuerpos, las instrucciones que deben de dar, y si fallaron las instrucciones, si falló la capacitación, si falló la formación, que seguramente esto también se va a confirmar, ellos también tienen responsabilidad. Por otro lado, doctor Juan Miguel Alcántara Soria sigue el asesinato de periodistas en México. Hace unos días en Sinaloa fue asesinado Luis Enrique Ramírez, un columnista de un prestigiado, una prestigiada cadena de diarios del noroeste del país, y bueno, pues se suma, ya se suman nueve periodistas asesinados solamente en este año, y casi cuarenta en lo que va del gobierno de López Obrador. ¿Esto qué significa? Significa que el crimen organizado, la delincuencia vinculada al narcotráfico, a la trata de personas, al tráfico de armas, se sabe amenazado por los periodistas que difunden noticias sobre esta perversa permisión que hay del gobierno federal a la delincuencia organizada. Este periodista había alertado que se sentía en riesgo y que sabía que iba a ser ya víctima de un potencial atentado, como lamentablemente sucedió. Indudablemente, y esto también lo están reseñando los medios internacionales, hay tantos periodistas asesinados en México como hay en Ucrania en una guerra. Entonces, tenemos ese nivel de letalidad para el periodismo en México, derivado de estos abrazos y no balazos, que los periodistas con ética profesional que quieren difundir las notas sobre la realidad de los espacios públicos en los que son observadores profesionales, pues tienen este mayor riesgo para que quienes, a su vez, por la difusión, la transparencia de las actividades del crimen organizado se sienten afectados, pues se cobran silenciando a los periodistas y esta es otra corresponsabilidad del gobierno federal. Se suma este tema de la agresión a los periodistas, doctor Alcántara Soria, a lo que mencionábamos de la militarización, a lo que mencionábamos de acabar con las instituciones electorales. ¿Es otra condición de un gobierno dictatorial? Por supuesto, porque los gobiernos dictatoriales, entre las condiciones que provocan o buscan tener, está la opacidad, está el que no haya transparencia, el que no se conozca cuál es la dinámica, la realidad de la vida pública de una ciudad, de una zona o de un país. Y, lógicamente, estorba a todo proceso autoritario, estorba la transparencia, estorba el conocimiento de la verdad, el que se difunda qué es lo que está pasando en una sociedad, en un país. Y, naturalmente, estos asesinatos vienen a contribuir a condiciones que hacen factible el avance de perspectivas dictatoriales o autoritarias. Se nos terminó el tiempo, doctor Juan Miguel Alcántara Soria. En otro momento continuamos. Gracias. Gusto saludarles. Que le parece una estupenda conversación. No se vaya, tenemos más.